Antioquia libre de coca es una política pública en la que las autoridades departamentales intervienen todos los cultivos ilícitos que hay en el territorio. La medición de la erradicada que organismos como la ONU han hecho no corresponde a la tarea cumplida por el gobierno de Luis Pres Gutiérrez, el cual ha erradicado cerca de 18.000 hectáreas. Ahora, mediante sensores y GPS, Antioquia hará una medición de los resultados en tiempo real. Ya iniciaron los drones de fumigación a precisión con glimfosato. Hay un equipo de la Universidad de Antioquia vigilando, tenemos la prueba piloto a nivel nacional, lo que nos dará la efectividad. Victoria Eugenia Ramírez, secretaria de Gobierno de Antioquia, dijo que el territorio antioqueño presenta más complejidad para el trabajo de la fumigación de precisión a través de drones, pero confía en que el modelo, que es piloto en Colombia, sea muy exitoso. En todo caso, se continuará con la erradicación manual, con el apoyo de la Fuerza Pública y un grupo de campesinos.